De tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Seré como el viñedo que crece así lo abierto, seré como la fruta que no ve de muerto, la que no tiene amo, la que no es del huerto. Y es que tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Tierra soy, de tierra vengo. Bienvenidos a esta nueva entrega de Oeste Rural, donde compartimos el trabajo del campo de nuestra región y también hoy hablaremos de un tema a nivel nacional. La invitación es a compartir este programa conociendo qué pasa con el queso artesanal. Estamos en una zona netamente productora de queso artesanal, una de las más importantes del país en ese rubro. Así que visitaremos el trabajo de la familia Celio Baller en Granja La Cumbre. Hoy conoceremos todos los detalles de cómo realizan el trabajo en ese establecimiento. Y también les hablaba a nivel nacional, sí, porque en la próxima jornada habrá un importante encuentro, una vez más, será el tercero, de un solo Uruguay en el departamento de Durazno. Hablaremos con los delegados del departamento de Colonia del grupo que nos cuentan todos los detalles de ese gigantesco encuentro de la próxima jornada. La invitación está hecha para que nos acompañen. Estamos en Oeste Rural. Estamos en Oeste Rural. Vamos a hablarles de queso artesanal. Y para ello nos hemos trasladado hasta Granja La Cumbre de la familia Celio Baller. Para hacer queso se necesita leche. Es por eso que comenzamos la nota por el sector producción. Nos atiende Martín Celio. Martín, gracias por recibirnos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por venir. Bienvenido a todos. Y bueno, bienvenido a Granja La Cumbre. Estamos ubicados en la zona de Concordia, ¿verdad? En un predio de qué extensión. Y estamos en 77 hectáreas. Este, con 90 vacas en producción. Se produce con vacas volando y con inseminación artificial. Este, se pastorea, son, hay un sistema pastoril que se trabajan con alfalfas, con mezclas, con dactilis. Y ahora en verano estamos con un verdeo, tipo un sándwich, este, con sudan. Estaba complicada la sequía, vino la lluvia, ¿esto va a mejorar? Sí, por suerte, llovió, llovió muy lindo ahora. Y las pasturas, esperemos que van a mejorar. Estamos viendo imágenes, mientras conversamos con Martín, de los terneros. Ustedes los crían desde su nacimiento, hasta qué edad. ¿Cómo hacen el ciclo de los animales, digamos? Y acá, cuando las vacas se secan, a los siete meses, y están en un potrero. Y luego se traen para preparto, para cerca del tambo, para poderlas atender. Para, si llega a haber algún problema, que un ternero trancado, cualquier problema, este, se está siempre atento a la vaca. Luego que nacen, se tienen estacas, se tienen la leche, hasta que ellos aprendan a tomar solos, para empezar a formar grupos, dependiendo de las fechas de nacimiento. Y luego se tienen diferentes piquetes, donde ellos están sueltos a leche en su primer mes, a primeros dos meses, a leche y ración y fardo. Luego, a medida que van creciendo, para evitar la competencia, y que todos puedan comer parejo, se los va separando por tamaño de diferentes piquetes. Entonces, las hembras, que es lo que le damos prioridad, cerca de los ocho meses, ya la empezamos a apartar, para que estén solas, y ya empezar a preparar para el año y cuatro meses aproximadamente, poder empezar a prepararlas para la reproducción. Estamos trabajando, o mejor dicho, están trabajando con cuántas vacas en ordeña? Bien, ahora en ordeña se están 90, pero en promedio en el año, alrededor de las 105 vacas. Perfecto. ¿La leche la industrializan todas ustedes? Sí, todo se elabora acá en la quesería. La leche, simplemente la leche de los domingos, se guarda en un tanque de frío, para elaborarla los lunes. Y, bueno, mañana y tarde, hay dos tinas, donde una leche es la de la mañana y otra es la tarde, entonces nunca se mezclan los ordeños, por trazabilidad, para llevar todo bien diferenciado, y si algún día se presenta algún problema, se puede atacar fácilmente. En cuanto a la producción por vaca, ¿hacen el seguimiento? ¿En cuántos litros están? Sí, todos los meses se hace control de lechero, en donde luego nosotros podemos evaluarlas y poder ir viendo su producción. Hoy en día se están los 22 litros por vaca, y sí, más o menos el promedio, son ahí los 25, el promedio en el año es ese. ¿El queso que elabora en el semiduro todo o hay varios tipos? Sí, cuando en su principio, cuando se empezó todo, siempre fue el semiduro, que ya es la receta con la cual se viene manejando desde la historia de lo que es Granja La Cumbre, el semiduro y luego por tiempo de maduración se llega a Sprintz y a Parmesano. Hoy en día se están elaborando queso colonia, dambo y sardo. Y seguimos visitando Granja La Cumbre, sus distintos lugares donde se elabora el queso. Bueno, ustedes están apreciando imágenes. Hablemos ahora de la comercialización y otros detalles, y para eso estamos con Karina Celio Baller. Karina, bienvenida, gracias por recibirnos. Hola, muchas gracias a ustedes por venir. Siempre tenemos las puertas abiertas de la cumbre para todos. Bueno, tú te encargas de la comercialización, un poco de la gerencia. Este es un trabajo familiar. Exactamente. Nosotros, cada uno tiene su área de trabajo. Yo estoy más que nada en la parte comercial y administrativa y bueno, y un poco también en lo que es el marketing. Y bueno, después mi padre y mi hermano están en la parte de producción y mi madre también está acá en la quesería con todo el tema de los quesos. Ustedes han pasado a hacer también quesería turística. Sí, exactamente. Hace alrededor de un año más o menos, comenzamos a recibir excursiones, turistas que quieren conocer un poco sobre la quesería artesanal y sobre todo el funcionamiento de Granja La Cumbre y conocer nuestros quesos. Eso es por agenda previa, así podemos organizarnos mejor. Y bueno, está abierta al público siempre de lunes a sábado, de 8 a 16 horas. Los turistas preguntan mucho cómo se elabora el queso, cómo es su salado, cómo es su estacionamiento. Expliquemos un poquito toda esa vida de La Cumbre. Bueno, siempre las personas nos preguntan mucho acerca de cómo se elabora el queso, cómo se llega a un queso artesanal. Y bueno, nosotros siempre tratamos de explicarles qué es la esencia de la quesería artesanal, que es la producción de leche para elaborar el queso dentro del propio establecimiento. Siempre decimos que tenemos el control de toda la cadena, desde cultivar la tierra, la recría de nuestros animales, la producción de leche, la calidad de leche, la elaboración y la maduración de nuestros quesos. Por eso siempre decimos que tenemos todo el control de calidad de nuestros quesos. Y bueno, siempre explicamos cómo se llega a elaborar ese queso artesanal. También nosotros tenemos la particularidad de que utilizamos una receta muy antigua de mi tata de Abuelo, que es una receta que trajo de Europa. Y bueno, esa receta la seguimos utilizando para nuestros quesos semiduros, brin y parmesano. Bueno, esta receta, más que nada, la esencia de esto es el suero fermento que utilizamos. Utilizamos un fermento totalmente natural, lo cual genera ciertas particularidades en nuestros quesos, tanto en los sabores, texturas y aromas, que son diferentes y particulares. Karina, estos quesos han ganado muchos concursos también. Ya lo hemos ido mostrando a través de las imágenes de la nota. Distintos diplomas y premios están aquí también en exhibición. Sí, exactamente. Todos los años participamos del concurso de quesos que se hace acá en Uruguay. Y bueno, siempre obtenemos algún reconocimiento de nuestros quesos y eso la verdad que es muy gratificante para la labor de toda la empresa, ya que esto es un trabajo en equipo. Hay que tener todo el control de cada uno de los elabones de nuestra cadena de producción y es como un reconocimiento a la labor de todos los días. Hablemos de la comercialización ya para ir cerrando, porque todo esto lógicamente es un negocio y hay que colocar la producción. ¿Dónde está haciendo la colocación? ¿Aquí directamente? ¿Por intermediarios? ¿Vienen a buscar los quesos? ¿Ustedes los llevan? ¿Cómo es eso? Bueno, un poco de todo. Nosotros comercializamos nuestros quesos aquí en la zona, en diferentes supermercados, comercios de la zona. También a través de intermediarios que llevan nuestros quesos a Montevideo, diferentes departamentos del país. Y bueno, también tenemos la venta directa aquí en la quesería, que cualquier cliente puede venir a acercarse y llevarse su queso. ¿Cómo se ubica la cumbre? ¿Cómo se llega acá? Nosotros estamos ubicados en el kilómetro 118 de la ruta 1 a un kilómetro. También pueden buscar nuestra dirección a través de nuestra página web www.granjalacumbre.com.uy Y estamos también en Facebook y en Instagram como Granja La Cumbre. Bueno, muy bien Karina. Gracias por recibirnos y felicitaciones porque nos gusta ver personas jóvenes prendidos en este trabajo. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un desafío poder seguir con este emprendimiento familiar y también es una responsabilidad de poder seguir trabajando de esto que tanto nos gusta. Qué lindo es ver a los jóvenes involucrados en este trabajo de campo, hablando de quesos en este programa Oeste Rural. Pero me supongo la satisfacción también debe ser cuando un padre, una madre, ve que sus hijos se involucran en el trabajo. Por eso aquí en La Cumbre vamos a hablar ahora con Enrique Celio, papá tanto de Martín como de Karina. Enrique, gracias por recibirnos. Bueno, por favor, gracias a ustedes por haberse acercado hoy hasta acá, hasta la empresa. Y para nosotros realmente es un gusto poder estar en este programa. Lindo cuando se involucran los muchachos. Sí, la verdad que sí, o sea, la empresa lo que ha tratado de ir generando los espacios y bueno, ellos libremente entendieron que dentro de lo que son las empresas también puede ser el futuro de ellos, como ha sido para Graciela, como para mí, como ha sido para nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros viceabuelos. Digo, trabajar en esto es nuestro, siempre digo, tenemos el placer de trabajar en nuestro hobby, como quien dice, porque es lo que nos gusta, es lo que vivimos, pero digo, uno lo toma como que es lo que a uno le gusta trabajar. Y bueno, ellos entendieron que sí, y bueno, el desafío de ellos es ir adaptando la empresa a los tiempos de hoy, ir generando el desarrollo para que sea sustentable para todo, ¿no? La familia se amplía, ellos necesitan su lugar, y bueno, la empresa tiene que adaptarse al mundo de hoy, y bueno, lo que están haciendo un poco ellos es las nuevas tecnologías, irlas adaptando a la empresa de a poco, vivimos de esto, o sea, tampoco se pueden hacer movidas muy bruscas, sino es todo un proceso, y bueno, y realmente con los hijos, realmente el trabajo se hace mucho más llevadero, porque por ahí uno llega a cierta altura de la vida, y tiene ganas de seguir trabajando, pero digo, si vienes apuntalando, en este caso los hijos, te da otra fortaleza para enfrentar los desafíos, ¿no? Graciela, vamos a aclarar a quienes nos están viendo, que es su esposa, la mamá de Martín y de Karina, y que por un tema particular hoy no pudo estar con nosotros. Le dejamos el saludo. Enrique, no solamente trabajan ustedes, es familiar, pero también tienen personal. Sí, o sea, esto es una empresa que trabajamos todos, o sea, acá somos los cuatro, incluso está Javier también, mi hijo más chico, nada más que está estudiando en Montevideo, se está formando, que también digo, ahora cuando las vacaciones y licencias le toca a la quesería o le toca andar en los tractores, o sea que Javier también es parte de la empresa, aunque está en sus tiempos, el que le permite el estudio. Y bueno, y acá en esta empresa, digo, hay una persona tambero, después hay un ayudante, y hay tres personas en quesería trabajando, ¿no? Así que somos nueve personas que en definitiva que trabajamos en la empresa. ¿Inició esto su abuelo, Enrique? No, acá a Granja de la Cumbre la adquirimos con Graciela, a la familia por la parte de Sosa, Nova, un tema, estaba a la venta del campo este, las 29 hectáreas, las primeras, y bueno, tuvimos la posibilidad de adquirirlo, digo, después de nueve años para pagarlo, y arrancamos con Graciela, las 29 hectáreas, con cinco vacas, que bueno, yo estaba trabajando con la empresa con mi padre en Concordia, y bueno, y de esas cinco vacas fuimos arrancando con esta empresa, y bueno, se fue muy a poco, digo, en la parte de quesería, bueno, mi suegro, el papá de Graciela, Walter, siguió en la parte de quesería y tambo en aquel momento, y bueno, y de ahí se fue tratando de crecer, después en el 2004, esto fue en el 94, en el 2002, 2013, compraron 42 hectáreas más, que nos llevó 14 años pagarlas, las 43 hectáreas, así que terminamos hace poco, ahora está todo pago, y bueno, y ahí se fue creciendo de a poco, pasamos de 25 vacas, más o menos, la primera etapa, las 29 hectáreas, después pasamos a 50, 70, y ahora estamos en el eje de las 100 vacas. Así que bueno, es todo un proceso de muchos años, de mucho tiempo, pero siempre enfocando a lo que, siempre el norte fue la calidad. Yo siempre uso un dicho que se puede ser pobre, pero limpito. Cuando empezamos acá, en la que sea muy precaria, muy antigua, no había nada, muy antigua, y bueno, pero siempre se apuntó a la calidad con lo que había. Después cuando se pudo, se fue mejorando, pero digo, o sea, no es que lo que vieron ustedes hoy acá, no es lo que se arrancó. Esto es fruto de 20 años, 20 y pico años de trabajo, ¿no? Es todo un proceso, por etapa que se fue haciendo, y bueno, y se fue llegando, digo, pero siempre tratando de, con planes quinquenales, siempre pensando a 5 años, entonces cuando se llega a las metas, esa, otra etapa, digo, un proceso. Todo sale de la tierra, sale de acá, o sea, no hay mucha historia, pero digo, siempre con un enfoque a lo que fue la calidad, el buen manejo de las cosas, la eficiencia, este, y bueno, y con las dificultades normales que todos los productores tenemos, este, por el clima o lo económico, como cualquiera, como todos los que hay en el país, en la zona, ¿no? Nueva tecnología para la elaboración de quesos, el acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal, está invitando para la jornada sobre la nueva tecnología para la elaboración de quesos, prototipo de agua caliente con automatización para escalas hasta mil litros en un solo turno por día. Habrá demostración en funcionamiento del sistema y un análisis de información, tales como inversión, costos operativos y ventajas operativas. Será en el establecimiento de Danilo y Pablo Valiente en Costas del Rosario, mañana jueves, 23 de enero, de 10 a 13 horas. Habrá almuerzo compartido con intercambio de novedades. Jornada presentación a productores del programa Mejor Leche. Se realizó la primera instancia de presentación e inducción a los productores que participan del programa Mejor Leche, en el marco de uno de los pilares del mismo, el Plan de Relevamiento de Campo y Transferencia de Tecnología. Este programa es financiado por la Agencia Nacional de Desarrollo, ANDE, e integrado por 16 instituciones, tanto públicas como privadas, de diferentes perfiles y funciones. La actividad desarrollada en el Salón de Usos Múltiples de Colabeco contó con las exposiciones del gerente de Colabeco, Mauricio Calvo, de la doctora Elena de Torres y del presidente de Colabeco, doctor Carlos Grela.